Y bueno, hay personas que quieren evitar tener hijos, pero sin la incomodidad de usar condón, por lo que han tenido que buscar métodos, digamos, diferentes. Ay, ay, ay. Bien. ¿Listos? Tú, go. Tú, go. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? No se estresen, la buena noticia es que ya no se tiene que preocupar por un método anticonceptivo. Ok, ok. La mala es que ya no va a poder hacer el delisucio jamás en su vida. ¡Qué mala noticia! Y usted no olvide ejercer su derecho al voto en nuestra consulta ciudadana, donde a diferencia de las del gobierno, solo podrá votar una sola vez. Las opciones de final feliz son... A, esto no va a acabar bien. Y B, esto va a acabar mal. Elija usted. Nos vemos mañana. Gracias.